Empieza a vivir una vida plena y saludable hoy mismo. Únete a Tu Salud, Tu Vida, el programa que te ayudará a alcanzar un bienestar integral. Descubre cómo mejorar tu salud física, mental y emocional con nuestros expertos invitados. Iniciamos. Muy buenas noches, amigos. Una vez más estamos en el programa Tu Salud, Tu Vida. Como siempre, abordando temas interesantes y el de hoy no podía ser diferente. Hoy vamos a abordar el tema Nutrición y Dieta para la Salud del Hígado. Para ello hemos invitado a la doctora Bella López. Ella es nutrióloga. Antes de dar a conocer su nutrido currículum, valga la redundancia, pues un saludo, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí poder conversar con ustedes respecto a la importancia del hígado y de una buena alimentación para mantener una salud hepática adecuada. Gracias, doctora. Ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador, Master in Science Food and Nutrition por la Universidad San Francisco de Quito, experta en Nutrición Deportiva por la Universidad de Navarra en España, actualmente maestrante en Alimentos, Nutrición y Deporte por la Universidad Oberta de Cataluña, docente, autor en Maestría de Alimentos y Nutrición de la UDLA en la materia de Nutrición y Enfermedades Hepáticas y Pancreáticas, ex profesora de Pregrado de Nutrición de la Universidad San Francisco, ex profesora de Postgrado, Maestría en Alimentos y Nutrición de la Universidad San Francisco de Quito en la Cátedra de Fisiología de la Nutrición en Gastroenterología, ex editorialista de la revista deportiva Vida Activa, presidenta de la SOMENUT, Sociedad Ecuatoriana de Médicos Nutriólogos Núcleo de Pichincha y socio fundador de SOMENUT. Doctora, pero también dedicada obviamente a brindar sus servicios a quienes lo requieran en su consultorio. Así es, en la consulta médica privada. ¿En dónde queda su consulta? ¿Cuáles son los datos de contacto, por favor? Mi consultorio está en las Torres Médicas del Hospital Metropolitano, Torre 2, piso 4, consultorio 405. Ustedes también pueden encontrarla en redes sociales como en Facebook, Doctora Bella López Nutrióloga, así está en Facebook, y en Instagram como arroba bella.lópez.7169. Son los enlaces para que ustedes puedan ubicar los perfiles de la doctora. Doctora, antes de empezar, vamos a anunciar el concurso de siempre. Para quienes participen, ya saben que se llevan un premio especial al poder hacer sus preguntas o comentarios con el hashtag numeral Tu Salud, Tu Vida. Participa dejando comentarios y preguntas relacionadas al tema de salud que estamos tratando con nuestra experta, utilizando este hashtag numeral Tu Salud, Tu Vida, y se escogerá el ganador o ganadora de quienes nos describan en el primer y segundo bloque del programa. Si tu comentario o pregunta resulta seleccionado, ganarás un fantástico premio gracias a Vagüepat. Doctora, ¿cuál es la importancia de una alimentación equilibrada para la salud del hígado? Ese es el tema a abordar hoy. Pero antes, quisiera dar paso a un breve reportaje para que nos podamos centrar en el tema con fuerza y, obviamente, allí daremos paso a las primeras preguntas. Vamos con el reportaje. ¿Zonas en todo el mundo sufren de enfermedades hepáticas evitables? Según un informe publicado en el 2019 por la Biblioteca Nacional de Medicina, la enfermedad por hígado graso no alcohólico es la enfermedad hepática más frecuente en todo el mundo, con una tasa de prevalencia global estimada del 24-25%. Debido al continuo incremento de las tasas de adultos con obesidad y diabetes tipo 2, es probable que la afectación hepática y la mortalidad aumenten en todo el mundo a lo largo de las próximas décadas. Pero no todo está perdido. Puedes tomar medidas hoy mismo para proteger tu hígado y vivir una vida más saludable. Aquí tienes algunos consejos prácticos para empezar. Mantén una alimentación equilibrada, con proteínas naturales. Incluye cereales, frutas, nueces, lentejas. Evita las grasas saturadas. Limita el consumo de alcohol y evita el consumo excesivo. Realiza actividad física regularmente. El ejercicio ayuda a mantener un peso saludable y mejora la circulación sanguínea. Beneficiando también a tu hígado. Cuida de tu hígado y construye un futuro saludable. Ya estamos de vuelta. Nos acompaña la doctora Bella López. Ella es nutrióloga, médica nutrióloga. Doctora, ahora sí la pregunta que habíamos planteado. ¿Cuál es la importancia de una alimentación equilibrada para la salud del hígado? Y si, antes de ello, nos puede también explicar qué es lo que hace el hígado en nuestro organismo. ¿Cuál es la importancia de este órgano para nuestra salud? Gracias por la pregunta. Sí, es importante, antes que nada, hablar de dos condiciones. Cuando nosotros hablamos de un hígado sano, es decir, una persona que está en condiciones de salud óptimas, que no tiene absolutamente ningún problema, incluso es una persona con un peso absolutamente normal, no tiene ningún factor de riesgo porque no fuma, no bebe, está con un peso bueno, no tiene diabetes. Es decir, no hay patologías o enfermedades asociadas. Es una cosa. Pero cuando hablamos de que un hígado es sensible o susceptible a una enfermedad, estamos hablando ya de otro punto de vista. Y cuando hablamos ya de un hígado enfermo, sea por la circunstancia que sea, pero es el hígado el que está enfermo, o un órgano del tracto digestivo el que está enfermo, los enfoques son un poco diferentes. Para comenzar, si hablamos y decimos, bueno, ¿qué hace el hígado? El hígado tiene muchas funciones. Hagamos de cuenta que usted está en su casa, su cocina es el tracto digestivo, pero de la cocina la parte más importante es la estufa, la que se encarga de cocinar todos los alimentos, ese es el hígado, el que se encarga de metabolizar, sintetizar, transformar todos los alimentos que le llegan, y es el que se encarga de producir las proteínas que usted consume a través de los alimentos, los transforma en aminoácidos, los transforma en ácidos grasos, en glucógeno, que es la única forma de reserva que tiene nuestro cuerpo de guardar los hidratos de carbono. Además, está relacionado con los procesos de factores de la coagulación, con sistema inmunológico, porque se encarga de, digamos, detoxificar, de depurar sustancias que ingresan a su cuerpo, sea, por ejemplo, a través de alcohol, a través de fármacos, las medicinas que nosotros tenemos que tomar diariamente, por cualquier circunstancia, si tenemos otra enfermedad asociada. Son muchísimas las funciones, entonces, del hígado. Doctora, uno realmente es el desconocimiento de este tipo de temas especializados. Tiene un montón de funciones que nos ayudan en nuestro bienestar. Definitivamente. Por eso es que hay que cuidar. Nuestro hígado es un órgano fundamental, es un órgano clave. En sí, todo el tracto digestivo y todos los órganos de nuestro cuerpo tienen funciones fundamentales. Pero aquel que recibe el impacto más fuerte de todo lo que nosotros comemos, de todo lo que nos llevamos a la boca, sean nutrientes o no sean nutrientes, lo recibe el hígado. Entonces, hay que hacer exactamente lo que usted me acaba de mencionar hace un momento. Salud hepática. Cuidar a mi hígado. Y si tengo la suerte de tener un hígado sano y que no tiene ningún problema, cuidémoslo con más razón todavía. Hay entonces la importancia de una alimentación equilibrada. Por supuesto que sí, la alimentación tiene que ser equilibrada tanto en cuanto al aporte de energía que le doy, es decir, las calorías que yo consumo, o en cuanto a la cantidad también de nutrientes que yo ingiero, es decir, ¿cuáles son los nutrientes? Los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Los alimentos que yo consumo son fuente de esos nutrientes, nutrientes grandes como proteínas, hidratos de carbono y grasa, y micronutrientes que son vitaminas y minerales. Yo consumo estos alimentos y estos alimentos, mi cuerpo los transforma, saca esos nutrientes, los procesa y los envía para las diferentes funciones que tiene. Por ejemplo, necesito energía para movilizarme, necesito guardar energía porque yo mañana tengo que hacer ejercicio, hago deporte, o soy un deportista de alto rendimiento y le enseño a mi cuerpo a guardar muchísimo glucógeno, o necesito guardar las grasas para que vayan a los sistemas de reserva, o transformar esas proteínas para que vayan a formar hormonas, enzimas, la misma masa muscular, etcétera, 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 o las células mismas del sistema inmunológico. ¿Cuáles serían entonces alimentos beneficiosos para nuestra salud hepática? Los ha nombrado ya algunos de los grandes grupos de alimentos, pero ya aterrizando, ¿cuáles serían los que debemos privilegiar? Hoy definitivamente tenemos que comer de todo, pero equilibrado. Podríamos hacer una separación de lo que son alimentos naturales procesados, o ligeramente procesados, de aquellos que son ultraprocesados, o de aquellos alimentos que me contienen únicamente calorías, que les llamamos calorías vacías, porque no me dan nutrientes, es decir, ultraprocesados, todos aquellos alimentos que han recibido un sistema de procesamiento, sea industrial o artesanal, pero que tienen muchos aditivos conservantes, etcétera, que no son beneficiosos para la salud. Eliminarles quizás tóxicos, como el alcohol en exceso, por supuesto, no puedo decir que nadie se tome una copa de vino o de cualquier tipo de licor, pero alimentos que en general, digamos, sean lo más naturales posibles, para que tengan un buen aporte de nutrientes. En definitiva, tratar de eliminar de nuestra dieta los ultraprocesados, doctora. En todo sentido, porque para todo, no son precisamente lo mejor, sea por problemas de diabetes, sea por problemas de obesidad, que terminan a la larga afectando a mi hígado, o sea, porque no me dan realmente los nutrientes que mi cuerpo necesita. No es lo mismo comerme un embutido que comerme un pedazo de carne. No es lo mismo comerme un cereal reventado, la marca que sea, por importante o buena que sea la marca, que tomar un cereal natural, por ejemplo, algo de quinoa, o comer un poco de granola, por ejemplo, avena salvado, germen de trigo, comer amaranto, por ejemplo, que son además alimentos que están dentro de la lista de los 50 alimentos del futuro. Fíjese usted cómo vuelven ahora de nuevo de moda, digamos, este tipo de alimentos. Más bien los rescatamos, porque hay antecedentes de que aquí ya se consumía muchos de estos alimentos y que ahora estamos volviendo los ojos para ver por qué realmente son súper importantes en la nutrición, doctora. Usted lo acaba de mencionar, estamos regresando los ojos a la naturaleza. Es decir, ya hemos visto lo malo que puede ser el consumo de estos alimentos ultraprocesados versus el beneficio que obtenemos nosotros de consumir alimentos lo más naturales posibles y que los tenemos a la disposición, que no son caros, que tienen un muy buen valor nutricional porque tienen un buen aporte de carbohidratos, tienen proteína de alto valor biológico y tenemos que consumir esos alimentos. Los nutrientes entonces que deben incluirse en una dieta para mantener el hígado saludable, ¿cuáles serían? Porque hemos hablado de los alimentos, pero ¿cuáles nos brindan esos nutrientes más fuertes? Si yo respeto la proporción de los nutrientes para un hígado sano, la proporción adecuada es mantener un buen aporte de hidratos de carbono, ¿sí? Nosotros en el área o en la especialidad hacemos un reparto, hacemos el cálculo calórico del paciente. Entonces, digamos más o menos que una persona que necesite 2.000 kilocalorías al día, le voy a dar de esas 2.000 kilocalorías un 55% de hidratos de carbono, un 15 a 20% de proteínas y un 25% de grasas. ¿Pero qué significa esto? En términos prácticos para el paciente. Esto significa que no tiene que hacer restricción de alimentos, es decir, no es que voy a quitar las grasas porque las grasas son malas, les hemos hecho, las hemos satanizado tanto, pero las grasas realmente son buenas. Son necesarias también. Exactamente, son necesarias. Si yo no consumo grasas en mi dieta diaria, mi cuerpo no puede absorber las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son? A, D, E y K. Y voy a hacer déficit de esos nutrientes. Lo que tengo que hacer es consumir las grasas buenas, por ejemplo, tratar de bajar las grasas saturadas que están en los productos de origen animal y mejorar o incrementar el consumo de alimentos que me dan un buen aporte de grasas de origen vegetal. Aceites de girasol, aceite de oliva, los aceites de canola, consumir las grasas de pescado como los ácidos grasos, omegas, tres y seis, por ejemplo, que son, pero comerse la piel del pescado, no comerme el pescado y botar la piel, que es donde está el... No solo el filete, la piel es donde están los nutrientes. Exactamente. Y cómo estamos de mal educados y decimos, como que hacemos feo la piel, comemos por ser un poco más exquisitos, y se quiere, pero no está bien. Ahí están los nutrientes, los estamos desperdiciando. Y además, esos son salud no solamente hepática, son salud cardiovascular, porque son ácidos grasos omega, de buena fuente, de fuente natural, que los tenemos que aprender a consumir y no dejarlos de lado. Qué importante, doctora, y cómo vamos aprendiendo realmente, cómo nos ilumina el camino para tener una salud de nuestro hígado. Alimentos específicos que pueden ayudar para desintoxicar el hígado. Está intoxicado nuestro hígado, probablemente por la alimentación que tenemos, frituras en exceso, en fin, nuestros snacks de la media mañana, tantas cosas que ingerimos. Bueno, ese es un término que yo no lo uso, porque nuestro hígado precisamente lo que hace es desintoxicarnos, ayudar, porque tiene células tan especializadas que no solo trabajan en el metabolismo de los nutrientes, sino que también ayudan en unos procesos especializados que lo que pretenden es precisamente sacar todos esos elementos tóxicos para mi cuerpo y eliminarlos. Es decir, precisamente mi hígado lo que hace o sirve es como una especie de filtro. ¿Qué alimentos me van a ayudar a mí? Hay muchos alimentos, por ejemplo, ricos en antioxidantes, ¿sí? Que son, por ejemplo, los que contienen polifenoles, resveratrol. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, las grasas de tipo vegetal como la soya tiene grandes cantidades de vitamina C que es un gran antioxidante. Todo lo que tenga vitamina C. Frutas, por ejemplo, los frutos rojos tienen muchísimo resveratrol. Aprendamos a comer muchas frutillas, cerezas, frambuesas, todos los verdes, todos, son ricos en resveratrol y tenemos que aprender a consumir ese tipo de alimentos que además también tienen un efecto antiinflamatorio. Ese es otro grupo de alimentos que tienen ese efecto antiinflamatorio que es el que mencionábamos hace un momento. Las grasas de origen vegetal tipo el aceite de oliva, el aceite de girasol y las grasas animales, por ejemplo, como las que están en los pescados. Pero también hay, por ejemplo, los frutos secos, las almendras, las nueces, tienen mucha, el maní, tienen mucha vitamina E que también es un gran antioxidante y tienen muchos de estos ácidos grasos, omega, que tienen ese efecto antiinflamatorio en nuestro cuerpo. Perfecto, doctora. Realmente ahora podemos encontrar todos estos alimentos, vemos este resurgir en cuanto a la comercialización, por ejemplo, de los frutos secos hay locales especializados, ahora muchos de ellos y la verdad es que, claro, uno dice, ¿y esto qué es una tendencia, es una moda? Es salud. Principalmente es salud, doctora. Sí, es salud definitivamente. Bueno, yo creo que se empezó a resurgir nuevamente el consumo de este tipo de alimentos a raíz de que la gente empezó a hacer un poco más de actividad física, son aproximadamente unos 15 años que en Ecuador realmente surgió el tema de empezar a movernos y hacer ejercicio. A partir de allí empezamos a consumir un poco o a dar importancia a este tipo de alimentos precisamente por el gran valor nutricional que tienen. Ojo, una cosa es comerme los frutos secos que me dan vitamina E, omegas, etcétera, para este caso, y otra cosa son los ultraprocesados que ahora tenemos a raíz de esto, las leches de, que no es que tienen un buen valor nutricional si ustedes revisan la etiqueta nutricional y ven y dicen, bueno, almendra, coco, todas estas leches que son alternativas a las de. El valor nutricional es un poco ambiguo porque realmente. No queda claro, no es definitivo. No, por ejemplo, a mí pacientes me preguntan, a ver, me dicen, doctora, yo quiero consumir leche de almendra porque es más sana. ¿Más sana en qué sentido? ¿Tiene mejor valor nutricional que la leche de vaca? No, yo soy muy defensora de los lácteos porque los lácteos son de los alimentos más baratos, más económicos, pero con mejor valor nutricional porque tienen todos los grupos alimenticios en un solo producto, en un vaso de leche o de yogurt, yo tengo carbohidratos, proteína de alto valor biológico, que es importante que sea de alto valor biológico, y tengo grasas también. Y si quiero bajarle, pues me tomo leche semidescremada. Una leche de soya, ah, eso es otra cosa, porque la soya, siendo un vegetal, tiene todos los aminoácidos que para mi cuerpo son importantes y necesarios. Pero las otras, yo no las descarto, por supuesto, porque tienen su importancia también, pero vamos a seleccionar alimentos de un poco mejor valor nutricional y aprovecharles. Totalmente, doctora. Pero hay una corriente y ahí me quedo yo con la duda. Hemos hablado con algunos expertos, semana a semana y muchos ya están diciendo que en cambio dejemos de lado el tema de los lácteos. Caramba, como que hay a favor y en contra y claro, en este caso usted es una especialista en el tema de nutrición y claro, toda una autoridad para hablar sobre este tema. En cambio, hay otros que nos han dicho que no, que ya es momento de seguir eliminando la leche. Bueno, yo no estoy de acuerdo, salvo casos muy específicos en los que, por ejemplo, el paciente tenga intolerancia a la lactosa o que los niños, sus hijos recién nacidos y la mamá esté dando de lactar tenga alergia a la proteína de la leche de vaca. Son casos muy particulares en los cuales hay que eliminar el producto mientras pasa el proceso, a no ser que sea ya una circunstancia definitiva, digamos. ¿Sí? se les ha asociado a un montón de cosas, pero siguen siendo los productos, igual que el huevo, al huevo, acuérdese, hasta hace unos pocos años, yo, mientras yo a mis pacientes con eventos cardiovasculares les mandaba a comer uno o dos huevos diarios, los cardiólogos me decían ¿cómo puede ser si no se deja tanto huevo? No pasa absolutamente nada con el consumo de huevo y la elevación de colesterol en sangre. Es igual lo que pasa ahora con el tema de los lácteos. Son alimentos de gran valor nutricional que se ha visto que podemos mejorar la salud y aprovechamos de la leche, por ejemplo, todo, el suero, aprovechamos la caseína, la proteína que tiene, son de gran valor. Muy bien, doctora, realmente sabemos que usted está respaldada en estudios para decirnos todo esto y para saber obviamente cómo está la nutrición de los ecuatorianos. Vamos a hacer una mención comercial, ¿sabías que puedes cuidar tu hígado y disfrutar de una mejor digestión al mismo tiempo? Pues Bagweepad es la respuesta. Este producto innovador te ofrece una doble acción para mejorar tu bienestar. No solo ayuda a tu digestión sino que también evita la molestia, molesta, perdón, retención de líquidos. No te dejes, no te quedes sin probarlo. Busca Bagweepad en las principales cadenas de farmacias del país y dale a tu hígado el cuidado que se merece o que merece. Vamos a hacer una pausa comercial en este momento y regresamos enseguida con el segundo bloque en donde vamos a hablar de salud. Momento de una pausa comercial y regresamos. No, 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 no. No, 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 no. Con Vagüepat dile sí, 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 sí. A lo que más te gusta y ganas por partida doble porque es el tratamiento natural con doble acción que cuida tu hígado y mejora tu digestión. Sí, 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 sí. Con Vagüepat, con la calidad y confianza de Vagó. Estamos de vuelta. Doctora, por favor, ¿qué papel juega el consumo de agua en la salud hepática? Importante, muy importante. Tenemos que aprender a hidratarnos particularmente en etapas, primero, en sitios en los que vivimos a un nivel tan alto como es Quito, por ejemplo, por la altura nosotros pasamos deshidratados y especialmente en temperaturas como las actuales que tenemos unos niveles altos de temperatura tendemos a deshidratarnos. Y no nos damos cuenta. Y la deshidratación también afecta todos los procesos bioquímicos que ocurren en mi hígado precisamente. Por eso empezamos diciendo dónde ocurrían todos, toda la metabolización de nutrientes que no es en el hígado. Hidratarse adecuadamente, no solamente tomar agua, podemos hacerlo a través de bebidas o de sustancias rehidratantes si fuera el caso. ¿Cuáles serían los alimentos o grupos de alimentos que se deben evitar o limitar para proteger nuestro hígado? ¿Cuáles son los menos recomendados? Algo habíamos hablado ya de estos ultraprocesados. Adicional a ellos, ¿cuáles más? ¿Las bebidas que vienen en frascos que tan beneficiosas son? ¿Los alimentos listos para freír o para hornear que ya vienen listos? No sé hasta dónde podemos llegar con eso, doctor. Precisamente todos esos son alimentos ultraprocesados. Todos los que nos vienen ya listos para meter al microondas o todos aquellos alimentos que ya vienen en latas o en cajas. Hay que tener mucho cuidado. O estas bebidas. Yo aquí metería un poquito o hablaría un poquito sobre las bebidas que hoy se comercializan a todo nivel, ¿no? Y nos hablan de bebidas precisamente que son hidratantes o que tienen tal o cual valor nutricional y que no lo tienen. Las energizantes también, doctor. Estas serían las más preocupantes. Sí, no les quería hacer la mala fama, pero ya que lo menciona, sí, por supuesto. Hay que tenerles mucho cuidado. Hay personas que tienen problemas de presión arterial, problemas cardiovasculares, que estudiaron o trabajaron hasta muy tarde y al día siguiente quieren ir a hacer deporte, se toman una bebida energizante y no saben el daño tan brutal que se están haciendo y que le están haciendo a todo su cuerpo, no solamente al hígado, a todo el cuerpo en general. Hay que tener mucho cuidado con lo que yo estoy consumiendo. Es preferible tomar... Y a través de hacer deporte también se toman una de estas para seguir en actividad, pero claro, es peligrosísimo porque estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Así es. Tenemos que entender que cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, que una cosa es ser un deportista de todos los días. Es decir, ser una persona que haga actividad física todos los días o el deportista de fin de semana. Aquel que trabajó duro toda la semana, el viernes probablemente se fue de farra y el sábado y domingo quiere echarse unos dos, tres partidos de fútbol y sacarse el aire para etcétera. Entonces, esas personas tienen que tener mucho cuidado porque tienen un muy alto riesgo de sufrir algún evento cardiovascular. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos ejercicio, si no hemos sufrido el proceso de adaptación adecuado, nuestra presión arterial se sube importantemente porque no hay ese proceso de adaptación que tiene que ocurrir constantemente. Y estas bebidas energizantes lo que pueden hacer es elevar mi presión arterial y me hacen más susceptible a sufrir algún evento cardiovascular. Y por otro lado, le estoy dando a mi cuerpo una sustancia que no necesita. Aparte de esto, hay que tener cuidado también con el tipo de grasas que yo estoy consumiendo. De estas no hemos hablado mucho, pero las grasas trans, por ejemplo, aquellas grasas de tipo industrial que están en muchos años. Porque siempre se leen las etiquetas, ¿no? No contiene grasas trans. Creo que eso es lo que han tratado de posicionar. ¿Qué tan efectivo es, doctora? ¿Debemos? Hay que sí, 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 sí. Hay que aprender a leer la etiqueta nutricional, el semáforo nutricional. Es súper fácil de leer y nos dice es alto, medio, bajo en grasa. Probablemente a veces no nos fijamos. Yo les digo siempre a mis pacientes, a veces uno no se da cuenta que sale de la casa, le dan las dos, tres de la tarde en la calle y uno se muere de hambre. Cuando se muere de hambre no busca nutrirse, busca llenar el estómago y saciar el hambre. Punto. ¿Y qué se come? O unas galletas que venden en el semáforo o unas galletas llenas de grasa, de esta grasa industrial que es de la peor para mis arterias y para mi pobre hígado. Y en lugar de eso me puedo comer, pararme en una tienda, me compro un vaso de yogurt, vuelvo con los lácteos, un yogurt y me compro un plátano. Y me estoy nutriendo muchísimo mejor que habiéndome comido esas galletas que no tienen ningún valor nutricional y que más bien tienen unas grasas que se van a ir acumulando en mis arterias y que le van a poner a trabajar a mil al hígado. Los chochos con tostado, doctora, en una media mañana, totalmente recomendado. Además de sano y saludable. Por supuesto que sí. Volvemos al tema de regresar a nuestros alimentos que son entre más naturales, muchísimo mejor. Usted puede comerse un par de manzanas, puede comerse los chochos si quiere. O sea, hay muchas opciones si quiere más saludables. Incluso dependiendo de su nivel de actividad física, si usted tiene mucho trabajo, pues cómase un sánduche. Los sánduches no son malos. El principio del sánduche es que sea una comida práctica, pero que tiene todos los nutrientes. Porque tiene el pan, porque tiene que tener algo de proteína, sea queso, sea jamón, sea atún, sea pollo. Pero el problema es que nosotros, como seres humanos, hemos dañado el principio del alimento. Entonces le ponemos mayonesa y no le ponemos proteína y le pongo... No le ponemos vegetales tampoco, nos comemos solo con la proteína. Exactamente. Le ponemos un pan blanco en lugar de tratar de buscar un pasito. Bueno, aunque pan es pan por donde quiera que lo vea, pero igual es un hidrato de carbono que sirve de todos modos si yo sé aprovecharlo y si sé comerlo a las horas correctas. Aquí viene otro principio importante, la crononutrición. ¿Qué es eso? Ya le vi la carita que me puso. Claro, esa era la siguiente pregunta, doctora, y usted se me adelanta. Pero por supuesto, ¿qué es la crononutrición? La crononutrición es el efecto que tienen los alimentos cuando se consumen en un momento determinado y que van a afectar mi metabolismo o la función adecuada de los nutrientes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, no es lo mismo que yo haga un almuerzo importante, bien repartido con proteínas, etcétera, hasta antes de las 3 de la tarde, a que lo haga después de las 3 de la tarde. Mi cuerpo lo aprovecha mejor en esas horas que si lo consumo ya muy pasada tarde. Muy tarde, muy tarde. La crononutrición no solamente me habla de esto, habla del efecto que tienen las grasas, el tipo de grasas a la hora que consumo las grasas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo trabaja mediante ciclos, ciclos circadianos, que son los que duran 24 horas. Y así es como se producen las hormonas. Por ejemplo, la insulina. El pico de producción de insulina es en la mañana. Entonces, en la mañana es cuando mi insulina está más alta y a lo largo del día va bajando normalmente, excepto cuando hay una enfermedad que es diferente como funciona. Entonces, si yo le doy los nutrientes correctos, los hidratos de carbono correctos a mi cuerpo, más recargados entre la mañana y el almuerzo, no pasa nada. Mi cuerpo trabaja perfecto, pero si no le doy en la mañana y hago ayunos largos y se los doy en la noche, cuando ya tengo poca insulina, ¿qué va a ocurrir? Se me va probablemente a subir la glucosa en sangre o empiezo a engordar. Esa es una de las causas de obesidad. Doctora, y ahí hay una creencia popular, comer cinco veces al día. ¿Cierto? Sí. Recomendado. Exactamente. La crononutrición precisamente nos habla de eso, no solamente de qué comer, cuándo comer y cómo comer. No es solo eso, va más allá. La frecuencia con la que tengo que comer, los horarios en los que tengo que comer y la periodicidad que tengo que ponerle a esos alimentos que yo consumo. Y esta precisamente es lo que me acaba de mencionar. Tengo que comer tres, cuatro, cinco, seis veces o una sola vez al día. ¿Qué es mejor? Comer fraccionado, cinco veces al día, dos comidas realmente importantes, desayuno, un muy buen almuerzo, una cena ligera y dos snacks. Eso mantiene salud hormonal, porque tengo fluctuaciones correctas de insulina y de glucagón que mantienen el funcionamiento adecuado de esos azúcares que yo estoy consumiendo. Qué importante, doctora. Realmente lo que nos acaba de decir no estaba dentro de las preguntas, pero que gracias por introducirlo. ¿Cómo se pueden incorporar los alimentos recomendados a la dieta diaria? Porque como que tenemos a veces estas preferencias por comer algo mucho más ligero, algo mucho, tal vez menos arroz, menos cantidades de verduras dentro de nuestra dieta. ¿Cómo podemos ir introduciéndola para que sea esta dieta equilibrada y nos aporte los nutrientes? En primer lugar, no hay que tenerle miedo a los alimentos. Dejemos de satanizar los alimentos, los alimentos fuente de hidratos de carbono. Los alimentos no son hidratos de carbono, son fuente de hidratos de carbono o de proteínas o de grasas. Tenemos que aprender a hacer una alimentación que sea lo más variada posible. Es decir, que incluya proteínas de alto valor biológico, que son el huevo, la carne, el pollo, el pescado. El huevo es la mejor proteína que tenemos en la naturaleza, es el huevo y la más barata. Y la gente tiene miedo de comer el huevo. ¿Accesible? Completamente. Pero le tenemos miedo, es decir, hay gente que dice, uy, me da miedo ya comer un huevo diario y como que ya es mucho. Tal vez entre semana menos, en fin de semana más. Es ideal. Es la mejor proteína que nosotros tenemos y la más barata, repito. Usted puede comerse uno o dos huevos diarios, no pasa absolutamente nada con su colesterol. No tenga miedo, coma huevos. Puede incluir lácteos, mantenga el consumo de lácteos, que además los lácteos tienen un buen aporte o una buena cantidad de calcio y de hierro. Cosa tan simpática que cuando usted toma minerales como calcio y hierro en un suplemento alimenticio, en una pastilla, estos no se absorben adecuadamente porque los dos compiten y no se absorben. Cosa tan rara que los lácteos contienen calcio y hierro, que como son de origen natural, sí se absorben. Fíjese usted de lo importante. Claro, ahí está otro de los beneficios, justamente. Exactamente. Con una granola preparada en casa con avena, germen salvado, frutos secos y una buena taza de frutos rojos, estoy tomando un desayuno súper nutritivo. Si usted quiere, póngale allí un huevo o dos huevos también, sí, duros, tibios, vingomelet, métale verduritas. Ya le está dando fibra, por ejemplo. Qué delicia. Y además delicioso, doctora, porque ya me abre el apetito con todo lo que me acaba de decir. La avena bircher, esta que vemos allí, ¿no es muy dulce o tal vez prepararla de forma un poco menos azucarada? Sí, sí, sí. Precisamente, a ver, si yo no tengo problemas, bueno, yo puedo comer alimentos que contengan un poquito más o menos de azúcar. Ahora está de moda el azúcar de coco. Todo se pone de moda, lamentablemente. Las cosas no las sacamos o no las ponemos realmente por su valor nutricional o por su mejor, el plus que tiene para la salud del individuo, sino porque se ponen de moda. Si usted no tiene problemas de diabetes, de sobrepeso, no tiene antecedentes, puede consumirla si le gusta. Y consumala dos, tres veces a la semana, pero si no, prepare su propia avena en casa y es fácil. Compre las hojuelas de avena, la avena en hojuela entera y la mezcla con su yogur, con un yogur. Ahora, por ejemplo, tenemos el famoso yogur griego de las marcas que usted quiera. Variedad en el mercado y no solo es moda. Yo creo que mucha gente ha optado por este tipo de yogur, no solo porque es delicioso, sino también porque tiene otra contextura, otra textura y al mismo tiempo, yo creo que... Mejor valor nutricional. Mejor valor nutricional, correcto. Porque el aporte de proteínas en estos yogur es muchísimo más alto. Entonces, si ustedes se fijan en la etiqueta nutricional, tenemos que aprender a leer la etiqueta nutricional, no es difícil. Hay yogures griegos que le dicen 13 gramos de proteína por porción, 15 gramos de proteína por porción, 20 gramos de proteína por porción. Esto es realmente una brutalidad, es un gran valor nutricional que nos da ese producto. Entonces, imagínese tomarse usted en el desayuno un vaso de este yogur, ponerle sus frutos rojos y si quiere pongar el cereal que a usted le gusta, a veces avena, a veces con pan, a veces algún cereal de estos, como yo siempre les digo en la consulta, a veces una porquería también. Bien, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer de vez en cuando? De vez en cuando no estaría tan mal. Muchísimas gracias por sus respuestas y sobre todo por la ilustración, doctora. ¿Quieres un aliado para cuidar tu hígado de forma efectiva? Baguepat es la elección perfecta. Este producto único no solo mejora tu digestión, sino que también combate la retención de líquidos. Es doblemente efectivo. Encuentra Baguepat en las principales cadenas de farmacia del país y descubre los beneficios de cuidar tu hígado de la mejor manera. No esperes más. Tu salud te lo agradecerá, doctora. Ahora sí, con el tercer bloque, sin anestesia, las preguntas de nuestro público que han llegado y que producción ya me ha pasado a través de nuestros mensajes. Y, uf, ahora sí tenemos cualquier cantidad, doctora, de preguntas. ¿Cuál es la relación entre el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades del hígado? Nos plantea Daniel Donoso. Muy rápidamente para ver si logramos evacuar todas estas, doctora. Hoy estamos hablando ya, o estamos viendo, más bien nosotros, muchísimos pacientes con el problema, esteatosis hepática, hígado graso. Deben haber escuchado. ¿Qué es esto? Es la infiltración de grasa dentro del hígado, lo cual no debe de ocurrir. Porque cuando empiezan a entrar gotitas de grasa dentro del hígado, el hígado empieza a funcionar mal, inadecuadamente, y si esto sigue avanzando, puede terminar en una cirrosis. La relación es que ya nosotros, cuando vemos un paciente con obesidad o con diabetes, tenemos que mandar a hacer estimas hepáticas y un ecohepático, porque ese paciente muy probablemente nos está haciendo lo que nosotros llamamos, o es un diagnóstico que se llama esteatosis hepática o esteatoepatitis de origen no alcohólico. Es decir, una hepatitis, una inflamación de mi hígado, que no es por consumo de alcohol, sino que es provocado por el exceso de calorías que yo le estoy dando a mi hígado. ¿Exceso de calorías provenientes de? De todos los alimentos. No importa de los alimentos que vengan. Yo estoy comiendo demasiado. Ese exceso de calorías puede venir de grasas, de hidratos de carbono o de proteínas. No importa lo que yo coma. Estoy comiendo demasiado. Me estoy excediendo mis calorías en el día. Diego Escobar nos plantea, ¿cuáles son los síntomas de un hígado graso y cómo puedo mejorar mi alimentación para prevenirlo? Va conectado con la respuesta anterior, doctor. Lamentablemente no es que haya un síntoma o un signo. Lamentablemente nosotros lo encontramos como un hallazgo fortuito cuando evaluamos y conversamos con el paciente. Y le estoy evaluando porque tiene sobrepeso o porque ya por sus antecedentes el paciente me dice, yo tengo el colesterol alto. Entonces yo sospecho y digo, bueno, le voy a hacer unas enzimas hepáticas a mi paciente. Le voy a medir. ¿Qué son las enzimas hepáticas? Son aquellas que me indican cómo están trabajando las células de ese hígado. En la mayoría de los casos no hay un signo o un síntoma. Muy rara vez el paciente nos habla de un poco de dolor, alguna molestia, tipo dolor, pero no hay más allá que eso. Casi pasa desapercibido entonces, doctor. Exactamente. Es bastante complicado que una persona pueda darse cuenta de que estoy enfermo o de que estoy desarrollando esta enfermedad. Exactamente. Y eso solo lo podemos hacer mediante este examen de enzimas hepáticas, ¿verdad? O cuando ya veo yo las enzimas hepáticas un poco elevadas, le mandamos a hacer un eco, una ultrasonografía, que es el examen, el gol estándar, digamos, para ver si es que hay este hígado graso. Sin embargo, si yo estoy manejándome con una dieta completamente inadecuada o consumo alcohol o cosas por el estilo, tengo que chequear cómo está la salud de mi hígado lo más constantemente posible. Correcto. Guillermo Joel nos plantea, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Qué alimentos son recomendables para personas que padecen enfermedades hepáticas como la cirrosis? Ese es otro punto. Qué bueno que nos lo pregunta porque al inicio le mencionaba yo, una cosa es hígado sano, funciona perfecto, no tiene problema. Otra cosa es enfermedades asociadas que me pueden dañar el hígado y otra cosa son las enfermedades ya de origen hepático mismo. Es decir, mi hígado empezó, por ejemplo, con una estiatosis hepática, esta infiltración grasa o este hígado graso. La enfermedad fue avanzando y termina con cirrosis hepática. ¿Qué ocurre en la cirrosis hepática? Hagamos de cuenta, ustedes han visto una malla de metal en la que hay un entramado normal, ¿no es cierto? Estas son las fibras de tejido conectivo o fibrosas que tienen que haber normalmente en el hígado. Cuando el hígado está fibrótico o está cirrótico, es decir, que está fibrótico, ese entramado ya no es normal. Empieza a desorganizarse y ya el tejido no es lo normal. Entonces, tenemos un entramado tan dañado o alterado, irregular exactamente, que va dañando el resto de células al hepatocito. Y ese hepatocito ya no puede funcionar adecuadamente. Entonces, en un paciente con cirrosis hepática nosotros tenemos que evaluar cómo es la condición en este momento. Y tengo que hacer prevención de que me aparezcan otras consecuencias o secuelas de la misma cirrosis que puede ser una encefalopatía hepática. Es decir, un daño del cerebro porque mi hígado no está funcionando adecuadamente. Caramba. Al no poder pasar las proteínas hacia el hígado, no poder metabolizarse adecuadamente, esas proteínas pasan por la circulación sanguínea a la circulación principal y llegan directamente al cerebro así, de golpe al cerebro. Y el cerebro no puede trabajar con cierto tipo de aminoácidos y empieza a dañar nuestro cerebro o el funcionamiento adecuado. Eso se llama encefalopatía hepática. Este ya es un proceso que es un poco más avanzado. Entonces, el paciente con cirrosis hepática, si es que está en un estadio inicial, tiene una buena tolerancia por bioral, es decir, que puede comer bien, tengo que controlar el aporte de proteínas y el tipo de proteínas que yo le voy a dar a ese paciente. Tengo que controlar la cantidad y el tipo de grasas que le voy a dejar. Recuerde que al inicio conversábamos y decíamos cuáles eran las funciones del hígado. Bueno, tengo que tratar de que ese hígado no trabaje demasiado sin dejarle tampoco sin trabajo. Tengo que hacerle trabajar, pero tampoco le voy a atiborrar de energía, ¿no es cierto? Entonces, la selección de nutrientes o de alimentos que le vaya a dar a este paciente es mucho más especializada. Hay pacientes que además de la cirrosis, como ya el hígado está, sus funciones están dañadas, empiezan a hacer anemia porque muchas de las células, repito, se agrava el cuadro, las están produciendo en el hígado y ya no se producen eso adecuadamente, entonces empiezan a haber otras complicaciones. Entonces, yo tengo que hacer, evaluar al paciente y hacer prevención de que aparezcan ese tipo de complicaciones en mi paciente. Si un paciente un poco más complicado no es lo mismo que hablar de un hígado sano. Correcto. Nadine Custode nos plantea, obviamente con el hashtag Tu Salud, Tu Vida, con el hashtag, ¿cómo sabemos a priori que el hígado está funcionando correctamente? ¿Hay una forma casera de poder detectar esta mala función para poder acudir a un especialista? Yo creo que más que el hecho de saber si es que hay una forma de determinar si mi hígado está funcionando bien o mal, es el hecho de que cuando yo como, como, dijeron bien mis alimentos, no tengo ningún malestar. Por ejemplo, no tengo sensación de, a veces la boca se me pone amarga o se me pone, la gente dice, tengo la boca como biliosa, ¿sí? Dijeron bien y no me cayó mal la comida, no me cae pesada, no me siento embotado, abotagado, no me siento lleno de gases, flatulento. Entonces, estoy digiriendo adecuadamente mis alimentos. Ojo, aquí viene el, ¿cómo estoy yo tratando a mi hígado? Si yo me estoy alimentando bien, si no le estoy llenando de toxinas a mi hígado, entonces yo estoy como que más tranquila, sin embargo, no está de más hacerse un chequeo y mirar a ver cómo está funcionando ese hígado. Pero si en general los procesos digestivos funcionan perfecto, ese hígado tiende a estar normalmente funcionando bien. Ahora, cuando el hígado empieza a doler, es por algo que ya es muy serio, porque el hígado normalmente no duele, salvo que sea la vesícula, que es un órgano que está debajo del hígado. Cuando un órgano compacto como el hígado duele, significa que creció y que distendió una cápsula que le está cubriendo, y eso ya significa un proceso que es enfermedad. Algo más fuerte. Exactamente. Doctora Víctor Alba, el deporte como práctica del ciclismo, por ejemplo, nivel pro, nos plantea él, ¿puede mantener un hígado sano? Sí, el ejercicio siempre va a ser salud, definitivamente. Salvo cuando estamos hablando nosotros de pacientes de muy alto rendimiento, que eso ya es otro punto, otro nivel. Pero en deportistas que están haciendo ejercicio, tienen que definitivamente cuidar su hígado, porque el hígado es el que va a guardar esas reservas que mencionábamos, que es el glucógeno. El glucógeno que es el azúcar que se guarda como reserva, se guarda solamente en el hígado y en los músculos. Si usted se alimenta adecuadamente, si está haciendo, sin duda, ya hizo un proceso de adaptación, en el que va a mejorar esas reservas de glucógeno, y sí, el ejercicio definitivamente sí va a ser salud para su hígado. Verónica Sevilla, buenas noches, excelente el tema. ¿Es cierto que el consumo de café puede ser beneficioso para la salud del hígado? No tengo yo referencias de artículos científicos que nos hablen acerca del beneficio que pueda tener el café o la cafeína como tal sobre la salud. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a analizar y a deducir qué es lo que hace la cafeína, bueno, daño no le va a hacer. Ahora, ese es otro de los productos a los que se les ha echado muchísima mala fama, y al contrario, se ve que tiene un efecto energizante, pero bastante natural, bastante bueno. Daño no le va a hacer, sin embargo, sí se ha visto, por ejemplo, en deportistas, se utiliza la cafeína para mejorar su rendimiento y para mejorar la energía que tienen durante los ciclos de entrenamiento de las competencias, inclusive. Que yo sepa, pero me disculpo, no tengo algún artículo científico con el que yo pueda… Respaldar, obviamente. Exactamente, que tenga beneficios sobre el hígado. Correcto, doctora. Sharon Custode, ¿el hígado graso puede ser una enfermedad hereditaria? Más que una… sí hay casos, sí, sí hay casos en los que se ha visto una enfermedad como enfermedad hereditaria, pero, ojo, para que la enfermedad que yo la tengo en mis antecesores, es decir, en mis padres o en mis abuelos, en mí se desarrolle, yo tengo que tener factores externos que se asocien y que potencien la expresión de la enfermedad. Es decir, mi familiar, algún familiar mío tuvo cirrosis hepática que no era de origen alcohólico o hizo esteatosis hepática, que no era de origen alcohólico, y yo vaya, tengo una salud, no me cuido en lo que como, tomo, tomo pastillas, medicación indiscriminadamente, me tomo, por ejemplo, paracetamol, me duele algo, y me tomo paracetamol sin cuidar mi hígado. Se automedican. Exactamente. Y es muy común en nuestra sociedad. Y el paracetamol, que es una medicina que la venden hasta en los caramelos de la esquina, y que uno se la toma indiscriminadamente, se ha visto que dosis de 4 gramos al día, pueden empezar a provocar daño empático. Se ha visto, está asociado al daño empático. Entonces, si yo asocio todos estos factores a los antecedentes familiares, probablemente mi posibilidad de desarrollar la enfermedad es muchísimo más alta. Pero si yo tengo una salud bien controlada y cuido mi hígado, esa enfermedad muy probablemente no se exprese. Alexander Kaisa nos plantea, muy buenas noches, mi pregunta se basa, ¿cuánta cantidad de licor se considera segura para el hígado? Eso depende. Una pregunta un poco. Sí, bastante capciosa. Capciosa. Y lamentablemente no le puedo decir, usted puede tomar tantos litros o tantos gramos de alcohol diario, que siéntase seguro, porque depende de muchas cosas. Primero, de mi información genética, vuelvo y repito. Segundo, de la cantidad de deshidrogenas alcohólica que produzca mi hígado, hay quienes producen más y quienes producen menos. Por eso hay personas que tienen mejor o menor tolerancia a la cantidad de alcohol, sí, y los factores asociados que yo tenga, así como la frecuencia del consumo de alcohol. Entonces, la recomendación general sería, modere su consumo de alcohol, procure que no sea más allá de una vez a la semana, pero muy limitada, que sean, no sé, unas tres, cuatro copas de vino, una cosa por el estilo, ¿no? Entre menos grado alcohólico tenga la bebida, muchísimo mejor. Además, todas estas bebidas que son de tipo social son eso, sociales. No son para otro efecto, no son para otro fin, son sociales. Socializar un momentito, tal vez muy moderado. Disfrutar una comida. Exactamente. Ese es el principio, que sean sociales. Correcto. Doctora, Carlos Maldonado, buenas noches. Una consulta. ¿Qué recomendaciones daría para mantener un hígado sano en el caso de tener una dieta vegetariana o vegana? Tal vez ellos no consumen, obviamente, proteínas, pero las reemplazan con otras cosas. Claro. Los pacientes veganos tienen un consumo seleccionado de aminoácidos, es decir, de proteína, no de origen animal, sino de origen vegetal. Es decir, las proteínas ellos la obtienen de los aminoácidos que se encuentran en los productos de origen vegetal. Sea soya, hacen combinaciones adecuadas para mantener, obviamente, los niveles adecuados de esos aminoácidos o de esas proteínas en mi cuerpo. ¿Cuáles serían? Perdón, ¿me repites un poco la pregunta? Era, en el caso de mantener una dieta vegana, ¿cómo mantenemos el hígado sano? Normalmente, el paciente que tiene una alimentación más vegana, lo que tiene que cuidar es el exceso de grasas. ¿Sí? Porque a veces lo que se ha visto es que estos pacientes, claro, como tienen una alimentación en la que han quitado la proteína de origen animal, se piensa que la alimentación es extremadamente sana, pero a veces sí se abusa del consumo de grasas y del tipo de grasas que está consumiendo. Grasa, no por ser de origen vegetal, deja de ser grasa. Claro, claro. También sigue siendo grasa y hay que cuidarle. El consumo de fibra en ellos es alto, que es muy bueno, y eso también es bueno para la salud. Si ellos seleccionan bien las grasas y los aminoácidos y hacen un buen aporte de aminoácidos, especialmente los que se conocen como esenciales, no hay problema. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Aquellos que mi cuerpo no los puede producir y que tiene que tomarlos obligatoriamente de algún alimento. Cuidado en ellos con los suplementos porque normalmente tienen déficit de hierro y déficit de B12 y lo toman de suplementos. Cuidado con los suplementos en los pacientes. Francisco Pasquel, estimado doctora, en una cultura como la ecuatoriana en el que el consumo de mucho carbohidrato es parte de la dieta alimenticia, cómo desde los hogares se puede racionalizar su consumo para evitar estos problemas alimenticios, el chimborazo de arroz que estamos acostumbrados. Y si no hay chimborazo, no estuvo buena la comida. Exactamente, pero bueno, ahora hay escasez de arroz, parece, entonces, y además las mujeres somos cada vez más fit, más light, ya comemos menos arroz. Bueno, muy buena pregunta. El tema allí es desde la casa empezar. Primero, siempre les digo a mis pacientes, a ver, coma fruta, no tome jugo. No es lo mismo, ¿sí? Comer fruta es aprovechar todos los nutrientes de la fruta, vitaminas y minerales. Tomar jugo es tomar el azúcar que está en la fruta más el agua de la fruta. No es lo mismo para el hígado. Ojo, dos, tengo que aprender a consumir y a no tenerle miedo a los hidratos de carbono complejos. La gente le tiene miedo a la papa, a la pasta, cuando no hay que tenerles miedo. A lo que hay que tenerle miedo son a los azúcares simples, a ponerle azúcar en el jugo, a comer cantidades exageradas de los carbohidratos o a comer solamente en el almuerzo carbohidrato, por ejemplo, solamente pasta sin ponerle proteína. Y tengo que aprender también a dar fibra de tipo soluble o insoluble. Y hablábamos nosotros de la avena, que es una buena fuente de fibra que tiene carbohidrato, pero como es fibra insoluble no se absorbe y eso es bueno. Ahora, hay algunos estudios también que hablan de comer el almidón retrogradado. Le dicen que es productos como el arroz, como el plátano. Nosotros comemos mucho plátano, yuca, papa, arroz. Pero esos productos tienen almidón. Y lo que se habla ahora es de cocinarlos, dejarlos enfriar y comerlos fríos. Pero no hay nada más rico que abrir la olla del arroz y servirse un arroz caliente, un arroz frío en la sierra. Así es. O sea, difícil, ¿no es cierto? Difícil, complicado. Quizás el nivel del mar se pueda, pero en la sierra es más difícil. Entonces, lo que hay es… ¿Esto por cuestiones de digestión, por cuestiones de mejores… Se absorbe menos, se absorbe menos. No, no. El almidón retrogradado se absorbe muchísimo menos. Cuando está frío. Cuando está frío, exactamente. Entonces, casi no hay absorción. Entonces, nos damos el gusto, pero no se absorbe ese almidón y bajamos el contenido de almidón en la dieta. Entonces, lo importante allí es aprender a variar y a comer estos carbohidratos más bien complejos en las cantidades correctas desde niño. ¿A quién no le han dicho de niño? Te comes lo que te avances y el resto te acabas. Obligatorio. Entonces, yo creo que hay que primero aprender a servir las cantidades de acuerdo al tamaño. Las porciones adecuadas realmente. Exactamente. Sí, porque estamos acostumbrados a exigirles a nuestros guaguas. Exactamente. Y no obligarles si ya su cerebro, que es el que manda la información de tengo hambre o ya estoy saciado, le dijo suficiente. Nosotros queremos obligarle a que vaya más allá y vamos agrandando cada vez más ese estómago. Y no está bien realmente. Pablo Andrés Benalcázar nos plantea, ¿es prudente en temas de hidratación sobrepasar dos litros de agua para nuestro organismo? No, el agua pura como tal no va a pasar nada, no nos da absolutamente nada porque el agua pura no tiene electrolitos, es decir, no tiene sodio, no tiene potasio, no tiene cloro, no tiene absolutamente nada. Lo que va a pasar es que usted se va a llenar, va a llenar su estómago de agua, no va a querer comer otras cosas y se la va a pasar en el baño orinando, por supuesto. Así es. Sí, pero no pasa absolutamente nada si usted toma agua. David nos plantea, ¿qué suplementos o vitaminas son buenos para la salud del hígado? Y si los protectores hepáticos antes de ir a tomar bebidas alcohólicas son recomendables para cuidar el hígado. Yo le preguntaría allí, le voy a responder como no se debe responder, a una pregunta con otra pregunta. ¿Qué le parece que mañana a usted le dé cirrosis y si estando con cirrosis se toma los protectores hepáticos, entre comillas? ¿Le van a servir? No. Cuide su hígado antes de. Que sirvan como protectores antes de ir a atiborrarme de comidas, hacer comidas demasiado copiosas o exageradas en grasas o con un alto contenido de alcohol, no sirve de nada. Realmente que no sirven de nada. Correcto, doctora. Carolina Hunda, buenas noches, tengo 56 años, no tengo vicios, no tomo café, sí agua, pero tengo un dolor cerca del riñón que podría ser más o menos lo que planteaba la doctora o que me recomienda. Carolina Hunda nos plantea esto. Si ya hay dolor, si es una persona absolutamente sana, con muy buenos hábitos de salud, pues yo le recomiendo más bien vaya al médico, hágase un chequeo, porque a lo mejor. O podría ser el hígado, la vesícula más bien, o podría ser alguna parte del colon que esté molestando, que está justamente en esa esquina, en ese lado. Pero hay que examinar al paciente, hay que tocar al paciente, saber dónde está doliendo y según eso determinar los exámenes que se pueden hacer o no. Correcto. El hígado, 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 el hígado está adecuado a trabajar o a funcionar. Cada uno tenemos un hígado con funciones generales, pero muy particulares para mi cuerpo, para mi circulación sanguínea, para mi volumen de sangre, para mi tipo de trabajo, etc. Cuidar la alimentación. Bueno, ese tipo de pacientes, la sugerencia sería cuide mucho la alimentación, cuide mucho de no consumir alcohol, porque ya le está dando un tóxico, que son los esteroides. Ojo, si yo además de darle esteroides a ese pobre hígado, le doy alcohol o le doy, por ejemplo, ellos tienden a utilizar también muchos suplementos nutricionales, que son altos en proteínas o en hidratos de carbono. Hay que saber seleccionar cuál. Hay muchísimos en el mercado, lamentablemente, y no todos son buenos. Se ha visto casos de pacientes, de precisamente deportistas que utilizan estos suplementos nutricionales altos en proteína. No voy a dar el nombre, obviamente, pero se encontró estas personas, precisamente estos deportistas, que los consumían con hígado graso. Entonces, ojo, no es cuestión de me pongo los esteroides, tomo todos los suplementos y hago todo lo que yo quiera, porque yo estoy fuerte, más que fuerte, estoy con un gran volumen muscular. Y en cambio, acabada la salud del hígado. Exactamente, ya yo puedo estar, ese hígado tiene que estar bajo supervisión. Correcto. Muchísimas gracias, doctora. Realmente ha sido muy ilustrativo la explicación que nos ha brindado sobre la salud de nuestro hígado y sobre todo cómo esta salud del hígado está asociada directamente a lo que nosotros consumimos. Les quiero agradecer a todas las personas que han participado con preguntas en este programa y por supuesto el sorteo que ya lo realizamos, en este caso María José Casco, que es nuestra asistente de producción y ha salido ganador Carlos Maldonado. Carlos Maldonado, vamos a entregarle un kit especial de este programa Tu Salud, Tu Vida. Gracias por participar, Carlos. Para cerrar, una mención. Pues quieres un aleado para cuidar tu hígado de forma efectiva. Vaguepat es la elección perfecta. Este producto único no solo mejora tu digestión, sino que también combate la retención de líquidos. Doblemente efectivo, encuentra Vaguepat en las principales cadenas de farmacias del país. Doctora Bella, queremos darle, y claro, Bella es su nombre, no es que obviamente quiere hacerle un halago en público, ya me hace avergonzar, doctora. Ella es Bella López, quien nos ha acompañado, quien aparte de tener muchos atributos físicos, nos ha dejado sorprendidos, por supuesto, con el tema de su intervención y su explicación bastante didáctica, doctora. Muchísimas gracias a usted por la invitación, a Laboratorios Vagopat, por supuesto. Y nada, un simple y última conclusión respecto a esto para las personas que nos ven y que nos escuchan. Es, el hígado es un órgano, es el órgano quizá de los órganos más importantes y al que menos atención nosotros le echamos. Si usted se prepara para irse a una fiesta, se baña, se viste, se perfuma, se echa el mejor traje, ¿por qué no cuida también de su cuerpo y por qué no cuida de su hígado? Ojo con lo que se mete a la boca, con lo que se toma o con lo que se come. Tenga muchísimo cuidado porque me queda a mí la preocupación de la cantidad de enfermedades de pacientes que nosotros estamos viendo hoy en día con esteatosis hepática, que es la puerta precisamente para el desarrollo de esa cirrosis hepática. Doctora, ¿dónde podemos encontrarle nuevamente, dónde podemos acudir a su consulta privada, algún teléfono o las redes sociales? Mi teléfono celular 0997-662-969 o el teléfono del consultorio, el convencional 322-0039. Bueno, las redes sociales Facebook, Instagram y mi consultorio está en las Torres Médicas del Hospital Metropolitano. Doctora Bella López en Facebook e en Instagram, arroba bella.lópez.7169 para que la puedan buscar y por supuesto contactar para las consultas necesarias y seguir cuidando nuestra salud. Amigos, hasta la próxima entrega de Tu Salud, Tu Vida. Agradeciendo a la doctora Bella por habernos acompañado. Hasta una próxima y sin tampoco olvidarme de todo el equipo de producción, está Pablito como director en este caso de la programación, John Agualzaca en la parte de Switcher y David Iambay también en la parte de streaming. Amigos, hasta la próxima de Tu Salud, Tu Vida. Este programa en el que abordamos temas de salud de una forma mucho más sencilla para que podamos todos entenderla. Hasta una próxima. Empieza a vivir una vida plena y saludable hoy mismo. Únete a Tu Salud, Tu Vida. El programa que te ayudará a alcanzar un bienestar integral. Descubre cómo mejorar tu salud física, mental y emocional con nuestros expertos invitados.